Y en su sección de cuentas claras el día de hoy, martes 10 de septiembre, les exponemos un tema que es preocupante de mantenerse esa tendencia en crecimiento porque podría afectar la economía del país. Y en ocho días se ha disparado el riesgo país en Honduras en 74 puntos básicos. Y esto es delicado porque se tiene algunas causantes que ya las vamos a estar abordando. Podemos observar que desde el 22 de agosto el riesgo país fue de un 4.01. Este es el comportamiento de las últimas semanas. El 23 de agosto subió a 4.05 hasta llegar al 30 de agosto que lo teníamos en 3.93 el riesgo país. De ahí para septiembre comenzó una escalada preocupante. El 3 de septiembre 4.05. El 4 de septiembre subió a 4.19. El 5 de septiembre bajó 4.18. Y el 6 de septiembre que es el último dato actualizado. El riesgo país medido por el ENVI 4.63. Del 29 de agosto que teníamos 3.89 al 6 de septiembre con un 4.63. Se tiene un incremento preocupante de 74 puntos básicos. También tenemos el comportamiento de las reservas internacionales. Donde también preocupa que de enero del 2022 a septiembre del 2024 se presenta una disminución cercana del 20% que equivalen a más de 1.600 millones de dólares. Pero solamente en este 2024, de enero 2024 a septiembre de 2024 se presenta una disminución del 7.5% que representa o equivale a más de 550 millones de dólares. Y si regresamos a la diapositiva donde tenemos la información de riesgo país, tenemos con nosotros a la directora de gobernanza económica de la ASJ, Lilian Rivera, que queremos preguntarle lo siguiente con la diapositiva anterior del riesgo país. Licenciada Lilian Rivera, ¿a qué se debe este comportamiento en aumento que se tiene del riesgo país del 29 de agosto al 6 de septiembre en 74 puntos básicos? Bienvenida. Buenos días, buenos días a la población hondureña. Agradecemos la oportunidad de poder participar en este espacio y explicarle a la población hondureña un poco más qué es el riesgo país. Y esto pues, este indicador lo que refleja es la percepción de los inversionistas que tienen bonos soberanos emitidos por el gobierno de Honduras en el mercado internacional. Entonces, cada vez que hay un evento de incertidumbre por alguna decisión que toma el gobierno, esto se viene y se traslada en un mayor riesgo país. El riesgo país, pues, mide la incertidumbre y la posibilidad de pago que tiene el gobierno de Honduras. Y entre más señales de inestabilidad se da en el país, este riesgo va aumentando. Correcto, licenciada Lilian, observamos de que el aumento del riesgo país comenzó a incrementar desde que sucedió el tema del video, de donde estaban ahí varios funcionarios directivos del Partido Libre, y también todo lo que se ha generado en la incertidumbre política y qué efecto tiene en la inversión extranjera directa en términos de darle tranquilidad a los inversionistas que quieren venir a Honduras. Sí, como comentaba, siempre que hay señales de incertidumbre, el riesgo país se dispara. Y vemos que cuando hacemos, tenemos una línea larga de todo lo que es riesgo país en todo el año, vemos que en el dato registrado la semana pasada, al 5 o 6 de septiembre, es de 4.63. Es el nivel de riesgo país más alto que hemos visto en todo el año. Y muchas veces se comenta que este riesgo país no solo es por factores nacionales, también por factores externos, ¿verdad? Y sí, definitivamente, sin embargo, una medida que hacemos los analistas es comparar cómo se ha movido el riesgo país a nivel global, cómo se ha variado a nivel de Latinoamérica y cómo varía a nivel de Honduras. Entonces, encontramos que a nivel global y a nivel de Latinoamérica las variaciones han sido mínimas. Pero cuando vemos cómo se ha movido en Honduras, vemos que son 74 puntos básicos en 8 días. Entonces, uno dice, no, este movimiento es por factores internos propios de decisiones que se están tomando en el país. Y bien, como hemos comentado, este tema al final es una señal de que algo está pasando, que algo no está bien en nuestro país y viene a desalentar todo el tema de atraer inversión extranjera directa que sabemos que el país necesita. Y esto, pues, es un factor que preocupa porque en la medida que se tomen decisiones así un poco erráticas y no pensando en el bienestar de la población, vamos a seguir teniendo indicadores malos y es el caso del envío. De acuerdo, licenciada. Cuando hablamos de factores internos, tal bien nos remontamos a eliminar el tratado de extradición, que eso ha afectado mucho nacional e internacionalmente a la imagen del país. Pero de continuar esta tendencia a la alza, ¿cuál podría ser el mayor impacto negativo a la economía hondureña? Uno de los temas que afecta esto se traslada en tasas de interés. Entonces, hay un aumento de tasas de interés tanto para el sector privado como para el mismo gobierno. En el caso que el gobierno no logre acordar o culminar las revisiones con el Fondo Monetario, eso nos limitaría el financiamiento que se tiene contemplado con ese organismo. Entonces, una de las opciones que tendría el gobierno es ir a los mercados internacionales a buscar un bono soberano. Y si el riesgo de país es alto, entonces más alto es la tasa de interés que tendría que pagar el gobierno. Y a la larga afecta a la población porque si lo vemos por el lado privado, es más costoso los recursos que se están buscando para financiar y crear dinamismo en la economía. Y si lo vemos por el lado del presupuesto general de la República, esto pues de cierta forma viene a limitar la generación de bienes y servicios a la población. Porque entre más costosa es la deuda que el país adquiere, más recursos tienen que destinar para el pago de servicios de deuda. Y entonces, por consecuentemente, menos para áreas prioritarias como salud, educación y seguridad. Licenciada Rivera, y para ir cerrando, ¿cuál es el panorama que tiene Honduras en los próximos meses si combinamos un alto riesgo país con una baja ejecución presupuestaria y una caída estrepitosa en las reservas internacionales? Es muy importante que el Gabinete Económico empiece a tomar decisiones porque este panorama, como usted lo menciona, es un panorama alarmante. Estamos en un contexto de bastante incertidumbre y es importante que el gobierno vaya tomando decisiones, vaya viendo pues el tema presupuestario, qué hace para mejorar la ejecución de forma transparente y eficiente. porque veíamos ayer en la noche, se aprueba un presupuesto, un proyecto de presupuesto para el año 2025 con un incremento más del 5%, sin embargo, no vemos que despega la ejecución y principalmente la inversión pública que es bastante baja. Entonces, sí es muy importante que el gobierno empiece a tomar medidas correctivas en las instituciones para que aceleren esos niveles de ejecución y como población podamos tener servicios de calidad. La verdad es que ese es el fin primordial del gobierno. Gracias por su soporte, licenciada Rivera. Ella es directora de Gobernanza Económica de la ASJ. Y bueno, vamos a darle continuidad a este tema del riesgo país, las nuevas actualizaciones que se tengan, al tema del presupuesto general de la República y por qué no también a las reservas internacionales. Esta fue su sección de Cuentas Claras el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!